Nunca he ganado este reto en mi canal ¡Wow! ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Espero que se entran sobre eso, pero bien Como ya vengan en el título, les traigo una vez más el reto Trato de ver este video completo sin la palabra Wow Challenge Y cada vez que la palabra Wow va a perder un corazón Y como es la edición número 10 Número 10 del Wow Challenge En mi canal, hoy va a tener 10 corazones 10 vidas, mi amor Así que si no gano este reto con 10 corazones Creo que nunca lo voy a ganar Entonces, ¿no? Yo espero en yo ganar este reto Porque si no, oh my god, señores Oh my god Así como está que todo el día de hoy Les deseo muchísima, muchísima suerte Pero antes de comenzar este reto, recuerden seguirme por mis redes sociales Instagram y TikTok, porque soy muy activa por allá Y si os gustó este tipo de videos, regálame un like Para ya saber que tengo que hacer más videos como este en mi canal De hecho, hasta la próxima y nos vemos como será ahora mismo Con este video de reto, ¿sí? Let's go Ok, no voy a decir la palabra con esta pareja que se va a casar dentro de una burbuja Porque no, quiero ganar este reto Y no, 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 no No voy a decir la palabra ni con esta burbuja ¿Qué se les pareció? Y se volvió humo Humo ¿Qué es esto? O sea ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? Y transformó la botella Mira a toda esa gente Yo dudo que esto haya sido durante el programa pasado ¿No? ¿Cómo? Perdió una vida Pero miren a este cocinero La dio toda Y mira El piso es lava Quiero decir El piso es lodo Movible Jiggly Y el tiguerito se fue en el lodo Jiggly Ok, amigo Oh, belleza Pero no, no voy a decir la palabra Porque yo puedo ganar este reto Siento que voy a ganar este reto Reto No, no Esto no existe Es demasiado lindo No Cero comentarios Se ve lindo Pero sea, hello Obvio que no voy a decir la palabra Porque yo puedo Básquetbol Ok, amigo Ok I'm sorry, ¿no? Tú eres muy profesional, ¿no? Burbujitas En millones de burbujitas What? What? Sí No Dije la palabra La dije ¿Por qué? Esa chinita Otra vez Yo creo que esta es la edición De las burbujas O sea Y mira Él la está tratando Como si fuera una pelota De basquetbol Amigo ¿Por qué? Ay, miren Está haciendo Arte con el vidrio ¿Por qué? Porque ellos pueden Tiguerito Mostrando menos pasos Como un bailarín profesional Ay, taca, taca Dala toda Dala toda En el baile Ah, ah ¡Cuidado! Cartas Raritas Tarán ¿Qué es esto? ¿Huevos y blancos? ¿De color oro? Muy cool Ay, mira Esta es una emprendedora ¿Qué decir? Esto imprime en tercera dimensión Ok Corazón No Dije la palabra Corazón Hecho en fuego Y mira los chinitos Trabajando en equipo Sí, bebé No digo la palabra No la digo No 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 Dije la palabra No, verdad Sin saber Es que estas chinitas Tenían poderes mágicos ¿Qué? ¡Talán, por qué? Dije ¿Qué? Gracias Huevo Estuvo cool Volando en el aire Slime Transparente Mega Transparente O sea Yo no quiero en mi vida Este slime Lo necesito en mi vida Lo necesito Ay, mira Están haciendo huevo En forma de corazón Seguro pasa en Valentín ¿No? ¿Verdad? Yo creo que sí Caja Que se puede transformar En muchas formas Con accesorios adentro Y ese accesorio Es un anillo No Es una pulsera Un anillo Dentro de un anillo No 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 Yo la estoy Perdiendo de calle Y ese señor bailó Como Michael Jackson Y este tiguerito Se está comiendo Estas cositas raras Que se ve muy Muy rarita Uy Este señor Se ha pintado Esta tiguerita Como un profesional Barbero Utilizando Un sartén Una cuchara No sé Ay miren Glow in the dark Party in the glow in the dark Glow in the dark Yo sé de esta Tendencia Yo no hablo Y creo que así Es la manera Que voy a ganar Este reto Porque No te entendí Ni verga Ganos inglés Otra vez el oro Este huevo de oro Tenía cositas adentro Y miren Este señor Haciendo arte con Glow in the dark O sea Tarán Muy bien No, 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 no Me sorprendí Pero no dije La palabra Bebé Gracias No, no No quiero ver No quiero ver No quiero ver ¿Cómo no decir La palabra Con esta gente? Ay miren La chinita Con mucho swing Ajá Yo sé Tú tienes swing Amiga Ok Esto se ve satisfactorio Y dije Uh Ok Arráncale la piel muerta Sin miedo Si ¿Qué es esto? ¿Cómo esta gente Está sentada Encima de otro Y no se cae? Eso era Cuidado Dije la palabra sin saber Como esta chidita Que está jugando Con su Sombrilla Con mucho estilo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Y eso sería muy bonito Pero Yo no puedo Estar reto Como esta pareja Hay que jugar Los fútbol juntos Y los dos son muy buenos En este deporte Muy pero muy buenos No es justo Hay arte Con la sandía Y el huevo ¿Por qué? Porque yo puedo Hay Holcón En China Ahí está Dada toda No 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 Quiero ver No quiero ver Chinito Jugando con los dados De una manera única Y diferente Y tan Esto es un paisaje De color rosado O sea ¿Existe esto? ¿Dónde? Yo quiero ir Mira Está lloviendo Espuma En vez de nieve Uy No quiero ver No quiero ver Porque si digo La palabra Con esta Es un fail Entonces Es un fail No Ok Ustedes también Desde Ancianito Jugando Más de un Digo Gracias Dije la palabra Con la chinita Que superhéroe De Flash No 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 Dios mío Tengo que Enfocarme Porque estoy perdiendo Este reto De calle Señores Ay Mírala La cara Se está derritiendo Este reto Es muy difícil Muy pero Muy difícil Porque Miren Este chinito Ustedes creen Que esto es justo Hubo alguien Que me dijo En los comentarios Lady Si hablas menos Pierdes Quiero decir Gano Pero no 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 Yo creo Que aún así No ganaría Este reto Si no hablara Cuidado Ay Dios mío Un tiguerito Está pintando Donde no se debe De pintar Y los dibujos Se mueven Están poseídos Están poseídos Están poseídos Están poseídos Agárrenlo Están poseídos Y miren A esta señorita Machicando El slime Cangrejo Cerrando su hogar Para que nadie Entre ¿Tú ves? Muy bien Cangrejito Muy bien Protege tu hogar Yo quiero esto Mi vida Se ve cool Yo lo quiero ¿Cómo se llama Para yo comprarlo En Wish? ¿Por qué? ¿Por qué La gente hace Cosas creativas Único y diferentes Con su cuerpo Y miren esta Una celular Holográfica Bonita Yo la voy a comprar También en Wish O en Amazon Donde sea Miren 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 Este huevo Que se ve muy jiggly Paletitas De multicolor Dulces Comparte conmigo Yo quiero un poquito Dulces Y tú Sedú Dije la palabra Dije la palabra Con esa cosita Que estaba poseída Los noodles Estaban poseídos Señores ¿Cómo no decir la palabra Con los noodles Poseídos? Ay paleta Están haciendo Una paleta De multicolor Yo quiero esta paleta Dígame Donde tengo que ir Para yo Comprar una paleta Así Tiberito Pero espérate 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 Creo que me restaron Corazones Señores Eso quiere decir Que gané este reto Ok Tienes de aplaudir O sea Gracias 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 Cuidado Aunque técnicamente No gané Porque Saben Dije la palabra Muchas veces Pero Me restaron Corazones Bebé Y eso es lo importante Los corazones Pero Espérate 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 Los saluditos Let's go Paola Estefi Carla Perla Rodrigo Y Aileen Millones Gracias Y así Espero estar aquí Presente Para apoyar Mi canal Y bueno Bien Te voy a hacer Todo por el video El día de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Recuerden que si les ha gustado Un like De mi subió Que es gratis Gracias En el video Debo 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 Chao Un abrazo En la próxima Chao Besos Muah Chao Chao Chao